¡A la arma! ¡Prepárese! ¡Ya están aquí! ¡A la arma! ¿De dónde? ¡Por allí viene! Pues siendo así. ¡Y por allí! ¡Y el casco! ¡Y el casco! ¡Estamos rodeados, señor gobernador! ¡Importantísimo! ¡Y el casco! ¡Espeta, espera! ¡Así! ¡Mucho mejor! ¡A la arma! ¡Algo con lo que atacas! ¡Ay, señor gobernador! ¿Qué? ¡Ya viene! ¿Por dónde viene? ¡Avance, señor gobernador! ¡Camine y vienos! ¡Que es nuestro norte! ¡Nuestro luchero! ¡Nuestra linterna! ¡Y necesitamos de su valor! ¡Para llegar con buen fin a nuestro negocio! ¡Venga! ¿Pero qué tengo yo de caminar? Si apenas puedo, que me han cosido tanto las albas a mi carmel, que no puedo ni doblar las rodillas. Lo que deben hacer vuestra Mercedes es llevarme en brazos, o ponerme atravesado, o de pie, o encima de un postigo, que yo lo guardaré con esta lanza, o con mi cuerpo. ¡Ach! 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 ¡Ese barro! ¡Ayuda! 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 ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Que han entrado! ¡Al el castillo! ¡Ayuda! ¡Revanta! ¡Ayuda! ¡Ala, asma! ¡Ala, asma! ¡Ala, asma! ¡Ala, asma! ¡Ala, asma! ¡Ven, atore! ¡Está en cualquier lugar! ¡Un socorro! ¡Ala! ¡Vamos! ¡Que nos ataca! ¡Señor gobernadores! ¡Alarma! 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 ¡Cuidado! ¡Alarma! ¡Cuidado! ¡Alarma, señor gobernadores! ¡Enemigos en la ínsula! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Aranquen las cartas con colchones! ¡Abran las puertas! ¡Si sean gobernadores! ¡La guerra! ¡Victoria! 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 ¡Si sean gobernadores! ¡Ah! ¡Victoria! 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 ¡Victoria!